El vecino mercedeño quede a disfrutar de su ciudad, de tener a pocos kilómetros un lugar donde refrescarse y sobre todo las cosas que creo que es muy importante y es hacia lo que apuntaba esta gestión municipal, que era darle la posibilidad a todos los vecinos, sin distinción de ningún tipo de dinero, de que puedan venir a disfrutar de un lugar al aire libre durante el verano. Muchas veces teníamos balnearios que quedaban a largas distancias y que no todos podían acceder y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en nuestra propia ciudad y es un sueño hecho realidad para todos los mercedeños. ¿Cómo comenzó este sueño? Me acuerdo de haber venido acá en el mes de septiembre, en el mes de octubre, cuando comenzaba, por así decirlo, las primeras excavaciones y en los siguientes días comenzó todo lo que es el trabajo del desmonte para darle forma a lo que es el balneario. ¿Cómo comenzó esto? Mire, nosotros hemos hecho un compromiso muy grande con el Tata Pared, que es el dueño del campo. Él nos ha cedido como dato este lugar, pero además de eso, como te decía, hicimos un compromiso muy grande que era preservar el espacio natural, así que lo que se ha desmontado ha sido lo mínimo y suficiente que necesitábamos para trazar los caminos de acceso y luego, la verdad que el personal de obras y servicios públicos, el personal de espacios verdes y de viviendas, se llevaron los aplausos de todo esto porque fueron ellos quienes realizaron todas las instalaciones de infraestructura, también el personal de alumbrado que hizo un trabajo impecable, así que aproximadamente en tres meses hemos logrado plantar este balneario que hoy es una iniciación de un proyecto que tiene etapas y que lo vamos a ir cumpliendo a medida que pasen los meses. Este invierno tenemos ganas de trabajar intensamente en el lugar, de dotarlo de mayor confort y mayor comodidad para que el verano que viene sea un lugar mucho más disfrutable por todos los mercedenos, ¿no? Bueno, se consiguieron las piletas para los chicos, se consiguió también la construcción de las parrillas, los baños, en el arroyo no solamente se puede disfrutar para poder refrescarse, sino también se puede disfrutar de paseos en kayak, ¿no? Sí, así es, hemos construido parrillas, el sector de enfermería, un salón de usos múltiples para que el personal pueda trabajar de manera más cómoda y también poder brindar el servicio de enfermería, los sanitarios, tres piletas, todo lo que es la instalación de agua, la instalación de red eléctrica, iluminación, los caminos de acceso, alambrado perimetral, el trabajo de limpieza realizado en el monte como para que la gente pueda tener espacio verde y en contacto con la naturaleza para poder disfrutar. Y sobre todas las cosas, hemos terciarizado el servicio gastronómico y de kiosco, como así también el servicio de kayak, que es algo nuevo en la ciudad, la posibilidad de realizar este tipo de actividad y la verdad llamó mucho la atención. Tenemos ganas de ir sumando cosas nuevas al baldeario, cancha de beach volley, una cancha de fútbol, la posibilidad de hacer cabalgatas y por supuesto una promesa ya realizada por nuestro intendente municipal, que es la pileta semiolímpica para que más personas puedan venir a disfrutar de las piletas, ¿no es cierto? Bueno, usted lo dijo también en su alocución hoy durante el cierre de la actividad, que esto va a permanecer abierto, por así decirlo, ¿no? Sí, la idea es que el balneario sea utilizado como un espacio de camping, pero no solo eso, sino que vengan las escuelas, las instituciones deportivas, todas las entidades del medio que quieran venir a disfrutar de este espacio y de realizar actividad al aire libre, el lugar va a estar a disposición, vamos a contar con personal todos los días a las 24 horas, porque creemos que es un lugar que necesita y va a merecer un mantenimiento durante todo el año para cuidarlo y para que cuando llegue el verano nuevamente lo podamos disfrutar al 100%. Cabe destacar que el personal ha sido capacitado de la mejor manera, vi que trabajó la gente de salud con los paramédicos, la enfermería también y todo lo que son los guardavidas, los chicos que trabajaron en la playa como bañeros estuvieron capacitados. Totalmente, hemos incorporado personal capacitado, profesionales en el sector de enfermería, ha trabajado con el sector de espacios verdes, servicios públicos, todo nuestro personal de mantenimiento y los guardavidas recibieron la capacitación del área de defensa civil, pero no solo eso, sino yo creo que tiene un plus agregado que estos guardavidas son alumnos de las carreras de educación física con los cuales colaboramos y trabajamos durante todo el año y en el verano le damos la posibilidad de que también tengan su primer empleo y poder tener contacto con la vía laboral en este lugar, rellenar un punto más en el currículum y estar preparado ya para cuando llegue en los próximos años el momento de salir a la vía laboral, así que eso creo que también tiene un plus agregado. ¿Cómo estuvo la promoción del turismo con respecto a este balneario? ¿Fue aceptable, digamos? ¿La gente vino? ¿La gente lo visitó de la mejor manera? Totalmente, no solo la gente de Mercedes, sino que personas de otras provincias que han llegado, de otras ciudades, convocados por Antonio Gil, convocados por la Laguna de Libera, pero que han encontrado en Mercedes la posibilidad de pasar en el verano también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!